bastante pero bastante lejos, se comenta la emoción y se carga ahora con fuerza el caballo Papalucas viene a tomar la punta, es el momento de gran emoción el gran premio clásico Simón Bolívar, Edonista en el segundo, Taconeo trata de acercarse ahora por la parte de afuera el caballo Taconeo Papalucas está dominando la carrera Taconeo corre en el segundo, Edonista anda tercero, Gran Estefanía en el cuarto lugar domina Papalucas, Taconeo trata de buscarlo en el gran premio clásico Simón Bolívar el público entusiasmado con Papalucas dominando la carrera y Taconeo que busca ser enemigo por la parte interior el caballo Taconeo trata de igualar a Papalucas, Papalucas por fuera, Taconeo por la parte interior los dos colosos del hipismo nacional entraron en la recta final, cabeza a cabeza Taconeo por dentro, Papalucas por la parte de afuera, domina Taconeo ahora por la parte interior pero Papalucas busca por fuera, aquí están los dos grandes caballos de la gran cría nacional Papalucas por fuera, Taconeo por dentro, el potro Taconeo domina Papalucas no abandona, Taconeo dominando, con Jaramillo gana la carrera Taconeo inmenso, el triple coronado, primer ganador del Simón Bolívar en el segundo Papalucas, tercero Gran Estefanía tres segundos, dos quintos, dos mil doscientos, Chaujandimán dominando, Taconeo en el segundo Aboprófera viene el tercero, Rey Ángelo corre en el cuarto, Guadalquivir quinto en el sexto corre Walpau, el paso del sol, sigue cerrando el pelotón a diez cuerpos, Taconeo el campeón venezolano busca por la parte de afuera, Taconeo se coloca un cuerpo de Chaujandimán mientras tanto Aboprófera viene por la parte interior, la yegua se acerca a tres cuerpos Guadalquivir se atropella ahora por la parte interior, Taconeo viene a dominar la competencia saca cuerpo y medio de ventaja, Taconeo entra adelante en la recta el triple coronado del año pasado, ganador del Simón Bolívar ahora Chaujandimán de nuevo, trata de acercarse por dentro contra Taconeo Taconeo dominando, vuelve Chaujandimán por la parte interior Guadalquivir está en el tercero, Chaujandimán presiona contra Taconeo Taconeo se defiende por fuera, Chaujandimán el argentino corre fuerte de nuevo por dentro pero Taconeo impone su prematía, ganador por segundo año consecutivo del Simón Bolívar otro doble campeón ganador del Simón Bolívar Chaujandimán por dentro está en el tercero, Chiazaleidi corre en el cuarto lugar y mantiene el último el caballo Bribón van a la recta opuesta, es la segunda vez dominando Chaujandimán, el fuerza armada presiona ahora a Papaluca, Taconeo sigue cerquita a la expectativa, el caballo Taconeo, Chiazaleidi trata de acercarse a los punteros luego quedó el caballo Bribón en el último lugar en plena recta opuesta Chaujandimán dominando a Papaluca Taconeo por dentro, se acerca bastante, Chiazaleidi no está lejos y Bribón mantiene el último lugar, Chaujandimán dominando insiste Papaluca, ahora por dentro el caballo Taconeo Chiazaleidi, la yegua está acercándose bastante a los punteros domina Chaujandimán, la presión de Papaluca ahora por la parte de afuera, Papaluca a la casa de Chaujandimán y Taconeo también avanza por la parte interior Sandimán está dominando pero Papaluca y Taconeo en tremendo avance por la parte interna el caballo Taconeo a la lucha con Papaluca en el Fuerza Armada 2009 cuando se aproximan a la última curva entran ya a la recta final, la definitiva Taconeo dominando la carrera insiste Papaluca por la parte de afuera Chaujandimán está cerca, Chiazaleidi también cerca en el cuarto lugar domina Taconeo, Chiazaleidi la yegua corre fuerte ahora por la parte interior Papaluca, Chiazaleidi por la parte interna Chaujandimán por fuera, Taconeo en punta está Taconeo, Chiazaleidi insiste domina Taconeo el 3, Taconeo la yegua a medio cuerpo ganó Taconeo en el segundo Chiazaleidi en el tercero Chiazaleidi en el cuarto Papaluca y último arribó el caballo Bribón Chaujandimán